Bienvenidos, gracias por haber aceptado estar aquí un ratito con nosotros, compartiendo este movimiento que para nosotros ya hace dos años no es fácil, hay bajos, hay altos en las danzas y pues uno no sabe, pero aquí andamos echándole ganas y estamos a ver qué deseamos con ustedes para que les ofrezca. Gracias, gracias a todo el grupo de danza madalupana, gracias por la invitación que aceptaron estar con nosotros y echarle ganas cada año y pues al cuadro se quedan ahorita con el cuadro y echarle ganas. Antes de que empiecen, les voy a robar un minuto de su tiempo, desafortunadamente por casos de fuerza mayor, una de las grandes invitadas no pudo venir, pero aquí está su representante. Entonces, nos voy a robar un minuto con todos ustedes y me denle a favor por una situación que ya está pasando. Entonces, yo voy a entregar su reconocimiento, si hubiera asistido, si hubiera gustado, para apoyarla, más que nada, compañeras, todos, alguna vez necesitamos apoyo y con danza, yo creo que debemos de unirnos, ¿verdad? La tribu de la Virgen Medalla Milagrosa del Indio Jerónimo otorga el presente reconocimiento al Grupo de Danza Lanceros del Sol, por su destacada participación y asistencia en el festejo y celebración de nuestro segundo aniversario. De parte del Grupo de Danza Medalla, le damos las gracias por asistir a nuestros asistidos. ¡Bravo! ¡Machas! ¡Estos tiramos por allá! ¡Machas! ¡Machas! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.